¡Y que viva la fiesta! ¡Y que viva la fiesta! ¡Y que viva la fiesta! El sol nos calienta en verano Yo te haré un ranchito chiquito Para que lo vivamos los dos Las espumas del mar que angarizian A tu cuerpo jugando en las olas En sus crestas plateadas se llevan A los mares tu sal tropical ¡Esto es para ti mamita! ¡Vaya con los caribes! 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 Que es mi persona Vaya con los caribes! ¡Vaya con los caribes! ¡Vaya con los caribes! Ay, 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 cantando llores Porque cantando se alegran siempre y dolidos los corazones Para bailar la bamba, para bailar la bamba De vueltecita, una poca de gracia Una poca de gracia y otra cosita Ay, arriba, ay, arriba, ay, arriba, ay, ve Yo no soy marinero, ay, yo no soy marinero Por ti seré, por ti seré, por ti seré Baila la bamba, bamba la bamba, bamba Yo le canto la bamba, yo le canto la bamba Como se escribe, ay, que viva la fiesta Y que viva la fiesta de San Caribe Ay, ay, arriba, ay, arriba, ay, arriba, ay, ve Yo no soy marinero Ay, yo no soy marinero Por ti seré, por ti seré, por ti seré Baila la bamba, bamba la bamba Para bailar la bamba, para bailar la bamba Una poca de gracia, una poca de gracia y otra cosita Ay, arriba, ay, arriba, ay, arriba, ay, arriba, ay, ve Yo no soy marinero Ay, yo no soy marinero Por ti seré, por ti seré, por ti seré Quiero seré Bien, allá, hoy, get stuck Más noche Más noche Más noche Más noche Every day it's tiki-tagi days What I gotta say you only have the play Let me show you how it's really easy Don't tiki-tac alone baby what I'm feeling Packy for your thumb Get a tiki-tiki-tiki-tiki-tata Packy for your thumb Packy for your thumb When I'm with my lady she meets the star and sunshine I'll let you cook to me and give me some rice wine Don't you get the tiki-tac on my dream ride ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!